20 años yo tampoco no pensé que iba a llegar empezamos como necesidad en aquel tiempo en el 99 mi hermana era la que la hacía antes y ella era la que hacía esta bolita yo cuando venía acá a las parejas visitarla le traía todo comprado todo para que me haga estas bolitas y bueno mirá lo que ahora yo las vendo yo viste como es la vida nunca pensé que iba a ser bolita de fray nada si luego que se hace bolita no se hace torta frita no se hace otra cosa que bolita de fray bueno pero esa esa receta justa digamos que hizo que las bolitas sean una tradición en las parejas y bueno por suerte a la gente le gustó a los mayormente a los chicos les gusta porque los chicos son lo que ellos si no les gustan los chicos estamos al horno porque no les puede dar a los chicos que no quieren comer no van a comer porque si no les gusta no la van a comer por suerte a los chicos les gusta y tengo hay muchos fanáticos de la bolita de chicos y bueno gracias gracias a todas todas las parejas gracias gracias nada más no puedo pedir decir otra cosa bueno contame arrancaste ya por el 99 digamos un día decidiste que te alejabas de la fábrica digamos y que arrancabas con esto o arrancaste con seguiste y arrancaste con esto digamos yo seguí en la fábrica mi hermana venía los días sábado hacía un día acá en mi casa y un día en la casa un sábado en la casa de ella pero el único que salía el único que vendía era yo era un sábado en cada casa pero yo seguía trabajando en la fábrica el sábado y domingo era para hacer las bolitas y bueno venían tiempos medio bravos porque el 1999 2000 2001 2002 2003 fueron se vendía o estaba complicado era difícil digamos y hay que te diga la verdad se vendía más que hoy se vendía más que hoy estamos complicados de vuelta yo hace 20 años que ando y se ve se siente en la calle está se cortó algo que no una cadena se cortó no sé de qué cadena será pero pero bueno hay que aguantar y darle para adelante si aflojamos perdemos no sé qué decirte porque aparte fue un día fue un marzo pero no me acuerdo fue un no es un día de marzo me acuerdo que fue porque el marzo para mí que tiene mucho muchas motivaciones porque el 6 de marzo cumplimos 39 años de casado y bueno después viene ahora 20 años de viste un marzo medio lindo para mí está bien muy bien bueno y contamos un poco roque cuando empezaste ya de lleno todos los días digamos a hacer bolitas y con esto empecé ya a vivir directamente de la bolita en el 2008 cuando no estuve más la fábrica 2008 me dediqué a fabricarla y salir a vender no fue fácil no fue fácil en el 99 tampoco porque yo ya tenía 40 años salir con una canasta y no me costó antes después me fui adaptando y bueno ahora ya es algo automático del día soy el único gobernador de bolita fraile que no hace ruido porque no tengo ningún silbato no tengo nada yo salgo y bueno si me ven me compren si no me ven me mandan un mensaje como arranca el día cada mañana qué hora arrancas con la preparación y yo y arranco a las 7 de la mañana a esta hora ya las bolitas están nada más que yo salgo a la tarde ahora estamos preparando mi señor empezó a hacer churros y bueno arrancamos yo estaba justo ahora estoy con los churros viste pero ya hace que son ocho docenas nueve por ahora vamos con eso vamos a ver más el invierno si dice para ahora gustaron los churros hasta algunos clientes ya comen churros no quieren comer más bolitas no que coman todo que coman todo me están a sacar me estoy sacando clientes solo bueno roque y hay promoción marzo 20 años de las bolas de fraile con promoción con promoción y arranca este viernes primero de marzo hasta el 31 de marzo las bolitas estaban 120 la docena sigue por este mes de marzo van a salir 100 directamente 100 pesos la docena 100 pesos la docena y van a dar ya que tarde hizo van a andar unas chicas de la 424 que me pidieron vender bueno también van a vender a 100 pesos porque es la promoción así que las jóvenes de la escuela también van a vender las bolitas en 100 pesos por la promoción 100 pesos por la promoción y bueno y darle gracias gracias a todos porque nunca pensé que me iba a pasar esto tan lindo en la vida ¿por qué? porque te sentís querido por la gente pudiste establecer una relación con la ciudad de las parejas digamos ese ida y vuelta con la gente que viene, se arrima, charla un rato con vos, te compra si porque a mí hacer bolitas me cambió la vida saliste de la rutina saliste de la rutina crecí, crecí intelectualmente porque antes yo no me animaba a hablar con un médico, con un abogado con una persona que parecía que era más importante que uno que trabajaba en la fábrica y así no, así me di cuenta de que no, que se puede hacer cosas acá en las parejas hay mucha gente que hacen cosas ricas nada más que hay que animarse a salir a la calle, a vender y bueno y después una vez que arrancaste y si vos hacés siempre la misma calidad yo pienso que cuando arrancaste a hacer algo con una calidad es preferible perder algo aunque aumente las cosas perder, pero no, la calidad tiene que estar siempre yo lo digo a todos el tamaño puede ser un poquito más grande más chica por el día pero la calidad tiene que ser la misma Roque, muchas gracias bueno, felicitaciones por estos 20 años y a vender más bolitas bueno, muchísimas gracias gracias a las parejas gracias por aceptar lo que yo vendo y que no me afloquen que te acompañen que me acompañen por 20 años más si puedo andar en bicicleta gracias Roque porque ya voy a cumplir 60 20 años más ya va a ser medio duro para andar en bicicleta pero bueno quien te dice, quien te dice hacemos la nota por los 40 y puede ser gracias